Hola, mi nombre es Valentina. Actualmente trabajo en alas de mariposa como especialista de micropigmentación. Me mudé a Barcelona hace 15 años. Al principio era muy difícil todo porque echaba mucho de menos a mi país. Por cierto, soy de Armenia. A mi familia, a mis amigos, no hablaba bien el idioma, ni sabía ni castellano ni catalán y tampoco podía trabajar. Y como suele pasar a veces, cuando mudamos a vivir a otro país, tenemos que empezar todo de cero. Poco a poco empecé a practicar el idioma, encontré trabajo en el sector de comercio. Al principio estaba muy contenta al poder acceder al mundo laboral por fin. Pero poco a poco, mientras pasaban los años, que no eran pocos, me di cuenta que no era el tipo de trabajo que me gustaba hacer. No tenía ya aquel motivación con lo que empezaba a trabajar. El sector ya no me interesaba. Y si no te gusta lo que haces, no puedes llegar lejos, no puedes tener logros y al fin y al cabo no puedes ser feliz. Porque gastas 8 horas de tu día en un trabajo que no te aporta nada. Al contrario, yo tenía la sensación de pérdida de tiempo. Y llevaba un año dando vuelta en mi cabeza qué puedo hacer para ganarme la vida, pero al mismo tiempo sentirme bien, inspirada, motivada, que me guste mi trabajo lo que estoy haciendo, porque para mí era muy importante esto. En aquel momento nuestros caminos con alas de mariposa se han cruzado. El mundo de estética siempre me apasionaba, así que en este momento acepté la oportunidad con brazos abiertos. Y ahora estoy muy feliz, que me veo muy motivada, con ganas de aprender más y más. Cresco profesionalmente y al fin y al cabo ver la cara feliz de las personas después de cada tratamiento es muy gratificante. Me hace sentir muy bien, me hace sentir una persona útil, productiva, que puede aportar algo y hacer a otros sentirse bien también. Estoy muy agradecida a alas de mariposa por los conocimientos y por la oportunidad de mejorar mi vida laboral. Si quieres ser profesionales en el sector de micropigmentación, este es su sitio. ¡Gracias!